Venga, para el reportaje, venga. Yo soy Javi. Entrevístale. Hola, hola. Hola, vida. Vamos a correr una sección mediática acojonante. Venga, Martín. Un video sobre la fiesta. Muy bien, muy bien ha estado. Luis B. de puta madre. En Mortal Radio lo estuve escuchando y dijo que iba a estar muy bien. En Mortal Radio. Ah, sí, la... Estuve hablando el martes, sí, en Mayagüe. Sí, ahí está. Bueno, ¡hala! ¡Hala, venga! Venga, solo falta que la cojas en brazos. Están grabando a la gente que sale. Ahí está, en el factory. Ese hombre disfruta de la fiesta. Disfruta de la fiesta. Sí, señor, yo que acuerdo de... Venga, ¡hala! Pinta TV ahí en el aztec. ¡Pinta TV! Ah, no, mira. Ah, sí, de verdad, pinta TV. ¡Andre, ahí está ahí, Andrew! ¡Andre, vale! Que hay que grabar, a ver. No ha venido el... Hay que grabar fulana. ¡Que nos falta el bus! ¡Ah, venga! ¡Ciálogo con ustedes! Hay enojo con ellos, ya veis. ¡Ciálogo con ellos!